Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, en el vídeo de hoy voy a hacer otro vídeo reacción a un vídeo que he encontrado por YouTube de una chica que ha estudiado la carrera de pedagogía y nos cuenta un poco su experiencia y si nos recomienda o no hacer esta carrera. Este tipo de vídeos me está gustando mucho porque es una forma para poder visibilizar canales un poco más pequeños. Es más, he estado viendo que hay bastantes vídeos, es más, no sabía cuál escoger y me alegro mucho por un lado y por otro lado quiero comentarte que si has hecho un vídeo de pedagogía en tu canal de YouTube o tienes un perfil de Instagram o tienes un perfil de TikTok, lo que tú quieras, puedes dejármelo en los comentarios si puedo hacer un vídeo comentando un poco qué es lo que me parece, al final es obviamente mi opinión y nada más. Vale, el título del vídeo es ¿Por qué decidí estudiar pedagogía? Mi experiencia. Ella es la Gracie y tiene un canal de 1140 suscriptores, 22 vídeos y tiene un poquito de vídeos de todo y uno de ellos pues es contando su experiencia estudiando pedagogía. Así que vamos a ver a la Gracie que nos cuenta. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Para los que ya me conocen, muchas gracias por estar aquí otra vez. Y para los que no, pues me presento. Mi nombre es Gracia Villa y sean bienvenidos a este canal, su canal. Si te gusta mi contenido te invito a que te suscribas y le des activar la campanilla de notificaciones. Hoy les traigo un vídeo que esperé mucho tiempo para hacerlo, la verdad. Y lo quise hacer porque pues ahorita hay mucha gente, mucha chaviza, mucha banda que está a punto de entrar a la universidad y no sabe qué carajo estudiar o la carrera que le gusta, no sabe por qué le gusta. Y pues bueno, yo soy estudiante de la noble, hermosa y bella carrera de pedagogía. Y hoy les voy a traer algunos datos interesantes sobre ella y sobre todo por qué quise estudiarla y mi experiencia como estudiante de la misma. Yo decidí estudiar pedagogía porque siempre supe que me gustaba estar como al frente de grupos, ¿saben? O sea, desde que estaba en la primaria siempre quería participar, siempre quería exponer, siempre quería bailar hasta enfrente. Siempre me gustó estar frente a muchas personas. Entonces fue como, bueno, estaría frente a personas todo el día pudiendo platicar con ellas, compartiendo mi conocimiento y de alguna manera pues... Eso está genial, o sea, creo que, no sé, yo al menos, la mayoría de personas que me habéis escrito y yo misma es totalmente al revés. O sea, pedagogía a mí me ha ayudado a perder un poco la vergüenza, a dejar de ser tan tímida, a aprender a hablar en público. O sea, realmente la carrera me ha ayudado mucho a desarrollar este tipo de habilidades porque yo por naturaleza no soy así. Aunque la gente piensa, ah, bueno, pero tú tienes un canal de YouTube, pues, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y ella, mira, ella ya sabía que tenía estas habilidades y decía, yo sé que con estas habilidades puedo ser, bueno, pueden ser competencias que me pueden ayudar mucho en la profesión de, como pedagoga. Y es totalmente cierto. Ser como guía de alguien, ¿no? Un maestro, pues al final del día es una persona que nos guía, que nos alienta, etcétera, etcétera, etcétera. Es una carrera muy bonita porque... Yo aquí solo, a lo mejor ella ha hecho la comparación pedagogo-maestro, pero bueno, yo aprovecho el vídeo para comentarte que... Aquí en España, si tú quieres trabajar como maestro, tienes que estudiar magisterio y pedagogía, pues ya ejerces como pedagogo, pero son dos carreras diferentes. No sé dónde ha estudiado ella, pero sé que en otros países pues funciona de manera diferente, pero aquí aprovecho el matiz para decir esto. Necesitas mucha nobleza y mucha empatía. Necesitas como saber ponerte en el lugar de otros, como saber comprender que no todos los niños viven en el mismo entorno, que no todas las personas pasan por lo que tú pasas, que no todos llevan un día a día igual. Entonces, esa parte de poder aprender a guiar a cada una de las situaciones, circunstancias, etcétera, de los niños, o no solamente de los niños, de los adultos, de los jóvenes, es muy bonita. Entonces, necesita como mucha nobleza, mucha empatía, mucho respeto y mucha lealtad a tus condiciones. Me encanta, de verdad, me encanta que ella nombre pues estos valores, habilidades que tienes que tener, y estoy totalmente de acuerdo. Al final somos personas que, muy empáticas, yo creo que hay esa parte de empatía, esa parte de ayudar al otro, de estar con el otro que nos caracteriza. Pero me gusta mucho que remarque estos valores tan bonitos. La verdad, esa es mi parte favorita de la carrera. Una razón muy tonta, pero muy tonta, por la que me metí a estudiar pedagogía, es porque es de las carreras que menos lleva matemáticas. Y quede como payaso, porque sí lleva. No es como que veas la matemática así a súper profundidad, pero hay materias en las que es necesario ocupar como números, fórmulas, cosas así, que no me gustan para nada, por cierto. Pero pues bueno, tontamente creí que no llevaba matemáticas y pues lleva... Sí, o sea, yo por ejemplo, como ella, como la Gracie, a mí no me gustan las matemáticas. Y tengo que deciros que en mi caso también solo hubo una asignatura de estadística, pero no es esa clase de matemáticas a la que estamos acostumbrados y acostumbradas. Es una matemática, pues son matemáticas yo creo que diferentes, no es rollo álgebra, rollo geometría, temas de resolver problemas, lógica, con números, no va por allí. Y la estadística yo creo que es algo mucho más simple, al menos yo lo vi más simple. No sé, ¿será que también yo a la estadística le vi mucho sentido cuando estudié pedagogía? Y vosotros diréis, bueno, ¿qué tiene que ver la pedagogía con la estadística? O sea, bueno, básicamente que si queremos afirmar ciertas cosas de manera científica, ciertas teorías, cualquier estudio, pues tenemos que hacer un trabajo de estadística. Tenemos que afirmar las cosas pues también a través de números, ¿no? Y entonces por eso nos ayuda la estadística. Yo ya sabía que cuando iba a llegar el momento de hacer un trabajo final de grado o cualquier otro trabajo en el que quisiera que hubiese una consistencia científica, necesitaba la parte de estadística. Entonces era una manera también para demostrar que no son solo palabras la pedagogía, sino que también debe haber una parte de, no, mira, es que los números te lo dicen, ¿no? Como que parece algo mucho más objetivo. Entonces yo creo que es muy importante que haya estadística en la carrera de pedagogía. Al final, en mi caso, solo fue una asignatura. O sea que podemos, podemos. Algo relacionado a los números, lo que es la estadística. Sin embargo, lo que sí les puedo decir es que es una carrera un 50% teórica y 50% práctica. Y eso me gusta, hay carreras que necesitas como que aprender desde la práctica, necesitas hacer las cosas para comprenderlas. Y en la pedagogía necesitas ambas cosas, ¿sabes? Necesitas saber acá, pero también saber hacer las cosas. A mí me gusta ese valor. 50% práctica y 50% teórica. O sea, la verdad es que, repito, no sé dónde ha estudiado, creo que al principio quizás lo dice, dónde lo está estudiando, no lo sé. Pero bueno, de verdad, qué suerte que ella haya podido hacer 50 y 50, porque realmente yo creo que si tuviera que medirlo en porcentaje, yo he hecho un 90% teórica y un 10% de práctica. Y realmente uno de los déficits de cuando acabamos de estudiar pedagogía es que dices, pero realmente qué es lo que sé hacer, o sea, qué puedo hacer realmente, por mucho que te lo hayan dicho. Como no lo has visto, como no lo has practicado, como no lo has vivido, es un momento bastante crítico. El balance de poder leer, analizar, dar mi tiempo como para comprenderlo, pero también el decir, ya lo tienes que hacer, o sea, esto es una práctica, ¿sabes? Entonces, les recomiendo esa carrera. Si te interesa estudiarla, tienes que saber, tienes que saber que hay actividades como un poquito o muy infantiles. O sea, desde el primer semestre te van como que metiendo a que tienes que ser una persona dinámica, autodidacta, innovadora, creativa. Necesitas como que eso de saber resolver en ese momento, por si alguien, algún niño, algún alumno te pregunta algo y no sabes, o si no sabes cómo resolver alguna situación, necesitas como esa habilidad, por no decir capacidad, porque todos tenemos las mismas capacidades, pero necesitas esa habilidad de saber resolver, crear e innovar siempre, todos los días. Me parece bien que comente estos tres aspectos, crear, innovar y resolver, pero claro, nosotros aquí en España, cuando estudiamos pedagogía, realmente esa parte de saber canciones o saber cómo desenvolverte con niños pequeños, nosotros no. O sea, eso es magisterio. En magisterio sí que nosotros podíamos ver que había mucho más actividades lúdicas, muchas más actividades pues al final enfocadas a niños. Nosotros pedagogos no, sí que es verdad que hay una parte educativa muy fuerte, es decir, los primeros años tú estudias sobre todo la parte educativa, pero no tanto enfocado desde esta perspectiva. Yo creo que aquí es cuando vemos la diferencia del perfil del pedagogo en... Es que no sé de dónde es ella, ¿será de México? No lo sé. Bueno, de algunos países comparados con España, ¿no? Es que no sé de dónde es ella, pero lo que os puedo decir es que aquí, por ejemplo, no es así. Yo no hice nada de eso. Ya sea en estrategias de enseñanza, en dinámicas grupales, en lo que sea, necesita ser como muy innovador. Disculpen el ladrido de coco. De seguro es el señor de la basura. Otra buena razón para estudiar pedagogía es que tiene un campo laboral bastante, bastante amplio. Sin que nosotros nos demos cuenta, la pedagogía está en muchas cosas que tenemos diariamente. Está presente en todos lados, en una empresa, en un hospital, en una escuela, en lo que sea. En muchas partes se necesita la pedagogía. Eso sí, no es fácil y hay que saber buscar y saber cuál es el lugar o la rama a la que tienes más probabilidades de desempeñarte mejor. Pero pues bueno, esa es mi historia. Esas son las razones por las que yo decidí. Me parece muy bien que haga este matiz. Yo creo que al final, es algo que repito mucho en mis vídeos relacionados con el trabajo, es que puedas conocer el mercado laboral. Sé que es difícil, pero yo te aconsejo que puedas ir a un servicio de orientación e inserción laboral. Sabemos que podemos trabajar en todas estas áreas, pero a veces no sabemos cómo enfocarlo, pensamos que necesitamos sí o sí un máster específico. Bueno, yo te aconsejo que puedas ir a un servicio de orientación para que te haga un mapa conceptual un poco de cómo está el mercado laboral y hacer un poco un plan a corto o medio plazo para que puedas acabar de definir en qué sector, en qué ámbito te ves trabajando. Y también un poco en base a tú como persona, como pedagogo, dónde te ves más. Te ves más pues trabajando con adultos, con adolescentes, con niños. También qué tipo de colectivo. Si te llama mucho el tema de salud mental, si te llama mucho el tema de cárceles, si te llama mucho, yo qué sé, el tema de colectivos vulnerables. Entonces, no sé, que puedas acabar de definir un poco qué es lo que quieres tú y cómo está el mercado y luego acabar de ver dónde puedes encajar, ¿no? En base a estos dos aspectos. Pero bueno, no me quiero enrollar, pero como es un tema que me gusta mucho, pues, en fin. Estudar pedagogía. Y bueno, si me preguntan si la recomiendo, claro que la recomiendo, pero únicamente si tienes como las habilidades y las destrezas que te acabo de mencionar anteriormente. Si eres una persona como muy seria, como muy metódica o así, no, definitivamente no es lo tuyo. Y pues bueno, chicos, eso sí. Aquí no estoy muy de acuerdo, creo que, bueno, no pasa nada, pero yo personalmente es eso. No estoy muy de acuerdo, creo que las personas cambiamos, crecemos, maduramos y nos adaptamos. Entonces, si tú crees que la pedagogía es para ti, pero por ejemplo eres muy tímida, como era mi caso, tranquila, tranquilo, que te vas a acabar adaptando. Si realmente pedagogía es lo que te gusta, aprendemos a ser un poquito más sociables, aprendemos a desenvolvernos mejor en público. Sí que es verdad que tendremos que pasar todo por una fase que a lo mejor ella no, porque a ella ya le gusta hablar en público, ya le gusta pues estar un poco en el centro de la atención y si es que no, pues lo vas a pasar un poco mal, pero no significa que no puedes hacerlo. Bueno, pues ya está. La verdad es que me ha gustado mucho. Creo que ha sido un vídeo bastante concreto, conciso, ha sido muy clara a ella y creo que puede ser de gran ayuda para cualquier persona que está dudando si hacer esta carrera o no. Yo igualmente te voy a dejar aquí al lado una lista que tengo de todos los vídeos que tengo relacionados con pedagogía, por si te puedes salir. Y nos vemos muy pronto en otro vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!